Música Esta historia inició un 2 de julio de 2004. 30 emprendedores integraron el parque tecnológico del software de pasto Partesop Pasto. Cambio de 180 grados que marcaría el nacimiento de nuevas alternativas y oportunidades. En aquel momento, Parquesop Pasto hizo la diferencia al brindarle el poder humano al desarrollo de la región. Con 7 emprendimientos, 14 emprendedores que generaron 20 empleos directos y ejecutaron 136 millones en operaciones. Los miembros constituyentes fueron la Gobernación de Nariño, Alcaldía Municipal de Pasto, Empresa de Obras Sanitarias de Pasto en Tu Pasto, Sedenar, Parque Tecnológico del Software de Cali, Cámara de Comercio de Ipiales, entre otras empresas de la región. 11 años después, Parquesop Pasto ha acompañado a más de 43 emprendimientos. Cerca de 117 emprendedores han recibido empoderamiento para fortalecer sus iniciativas empresariales. 2.200 millones de pesos en ventas globales, generadas por parte de la organización y las empresas asociadas durante estos años, con más de 180 clientes a nivel local, nacional y en el Ecuador. 7.000 millones de pesos han sido ejecutados por Parquesop Pasto para fortalecer el ecosistema digital en nuestro territorio, con más de 50 proyectos, donde sobresale la experiencia de ejecución, austeridad, calidad y oportunidad. 50 entidades del orden local, nacional e internacional han firmado convenios, acuerdos y alianzas para desarrollar un trabajo articulado en pro de la competitividad de nuestro territorio. 3.300 personas han participado de eventos para emprendedores. 16.506 personas han sido incluidas digitalmente, entre ellos personas con vulnerabilidad, personas con discapacidad, niños, jóvenes y adultos mayores de 60 años. 1.800 niños han participado en los laboratorios de robótica, más cerca al futuro. 2.600 personas han participado en entrenamientos especializados y 2.379 han participado de eventos para fortalecer la industria TIC y de contenidos digitales. Puesta en marcha del Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, Carlos César Puyana, que contará con un auditorio con capacidad para 180 personas, una biblioteca especializada en emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación, con acceso a bases de datos científicas, revistas indexadas y bibliografía especializada. Más de 148 puestos de trabajo para emprender intramuros, 2 laboratorios de innovación digital, 2 business centers, una zona de co-working, estudios de grabación de video y audio digital. ViveLab Nariño amplificará su impacto al sumarse al Centro de Emprendimiento y permitir el uso de los laboratorios especializados, Training Center y dar continuidad a sus procesos de entrenamiento para el desarrollo de la industria TIC y de contenidos digitales. 825 noticias en diferentes medios de comunicación, prensa, radio, televisión y portales web, se han publicado sobre el trabajo que desarrollamos en nuestra organización. 10.355 reproducciones de los 73 contenidos digitales publicados en nuestro canal de YouTube demuestran la interacción e interés de las personas con el conocimiento plasmado en las piezas audiovisuales. Implementación del Laboratorio de Innovación Social de Parque Sob Pasto en la sede de Pandiaco, edificio entregado en comodato por la Gobernación de Nariño. Nuevo escenario que nos permitirá realizar acompañamiento a población vulnerable, emprendedores sociales e iniciativas de otros sectores para seguir aportando desde nuestro modelo a la mentalidad emprendedora. Fue este en funcionamiento de la unidad Mincay para la comercialización y transferencia de tecnología realizada por las diferentes empresas asociadas y grupos de investigación de las universidades locales, gracias al know-how recibido por la Universidad de Alicante de España, el benchmarking realizado en Europa por más de 10 pasantes y la financiación de Impulsa Colombia. Estamos seguros que esta curva de crecimiento, nuevas opciones y mayor competitividad de nuestro territorio con este nuevo sector permitirá evidenciar el talento de nuestros jóvenes para esta industria que día tras día crece en nuevas oportunidades económicas y de ingresos. Gracias por ver el video.